Bueno, buen día o lo que pueda llegar a ser. No puedo más con mi vida, estoy resfriado. Resaca. No puedo más con la life. Pero bueno, día 13. Vamos a almorzar y después tenemos una fiesta y un café. Concierto le di ayer boludo. No, no, no. Lo que presenciamos ayer chicos. Vengan a ver a David que está. Ahora estamos yendo a una fiesta en un barco. Vamos a ver qué sale de eso. Yo ya no sé dónde más saca energía. Salí domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Bueno, quedaban dos lugares y nos dieron a nosotros. Y ahora nos vamos a la bolonga. A ver, nos cantamos. Ya está hablando. Solo va. Aguanta Argentina, loco. Con las últimas memorias que me quedan. Comenzaron a mano. Conocimos el verdadero sugar que no nos dio ni cinco. Conocimos el verdadero sugar que no nos dio ni cinco. El otro. El otro. Tenía un calzucillo Versace. No, para mí tenía el tras de año Versace, bro. Tenía el cada calzucillo. No, creo que era el calzucillo. Bueno, ahora después les pasamos fotos. Y ahora volvamos al mar y después a dormir. Así que bueno, literal, diez horas de sueño seguidas. Así que bueno, nos vemos mañana. Bueno. Estresadísimo. Por favor. Bueno. Estresadísimo. Por favor. Pedaleando. Bueno. Tiene el día formentense. Soy tipo jamaica. Eh. Nosotros vamos a tomar el ferry. Mira, vale. Hola. Se van cinco minutos. Estamos comprándonos buena ganja porque estamos deshidratados. No, 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 no. Me voy a dejar conmigo. No me voy a dejar conmigo. No, no, no. Sí, no me voy. Sí, no me voy a dejar conmigo. Estamos esperando. Estos. Me sacamos unas placardas. Los ame. venimos a calabaza bastante linda con los blog edición pileta hoy nos tratamos temprano estuvimos a calabaza fue hasta el mediodía, tipo 2 y después vinimos para el hotel estaba lleno de gente y había muchos argentinos no nos gustó, así que nos fijamos en la viada y ahora ay se me cayó mirá mi trabajo, está almazamos acá y ahora tenemos la tarde libre yo voy a pedir una siesta porque la noche tengo una fiesta en Pacha bueno no me queda más de poner el teléfono así que pasó que dejé a Juana en el aeropuerto y me dieron muchas ganas de ir a ver la etiqueta hecho y hecho volví en el aeropuerto fui a sacar las entradas y entré directo él me se ha tocado a las 10 y se ha tocado a las 9 y media y nada vi todo el show me dieron la realidad como tres veces porque yo fui inteligente tenía todo guardado en un bolsillo ciego y ahora entienden que toque a mi vida y que está tipo lo fui a esperar a la salida lo toqué les voy a mostrar el video no sé cómo pero les voy a mostrar y apareció J. Snake yo no sabía quién era o sea sí sabía quién era pero no tenía cara y me hizo una foto que también se las voy a dar juntar paví ¡Suscríbete! ¡También es una foto y sabe quién es un plan las dos la Bueno amigos de youtube, pude un día en visa Son las 10 de la mañana, no hay nadie obviamente para acá, todo el mundo volviendo Voy a ir a comprar un par de cosas que me quedaron pendientes, tipo regalos esperadas Y después... Tomamos Estos son todos los días y todos los boliches Hay una idea de lo caro que es salir en Ibiza Muy caro, pero bueno chicos, aborren y no se les va a ganar Bueno, ya me lo he ocupado, fui al VIP, me lo leí más tarde porque ya me he ocupado con otras cosas Y ahora, PMI Palma de Mallorca, fue un gusto Ibiza ¡Gracias!